Más oras Vengan a un pueblo En el pueblo ¿¡Madra! ¿Quiens a alguien pueblo? ¿Cuál? ¡No hombre! ¿Aquí se dice? ¡Miles! Aquí hay miles en moto Está bien bonito ese ¿Verdad? Está bien bonito ese ¿Dónde está? Este es por el chino Sí, este es un chino ¿A que veas este color? Este es un chino ¿A que veas este color?